buenos días muchachos qué tal cordiales saludos a todos los que vean este vídeo mecánico sánchez desde phoenix arizona vamos a trabajar en esta g compás g compás 2007 2.4 el motor no sube ni baja esta ventana bueno más bien si se va si se bajó pero no sube vamos a abrirle el switch para que ustedes vean lo que hace de aquí no hace nada déjenme le abremos la llave ahí está y no hace ni ruido no sube no baja ok ahora la de aquel lado si baja y si sube y todo eso no hay un fusible que sea específico específicamente para el motorcito o el regulador de la ventana de este lado que no hay un fusible que te diga o windows regulator si hay para todos los vídeos pero no específicamente para uno así que vamos a darnos a la tarea a removerlo lleva un tornillo por aquí con el dado 10 mira 110 otro de este lado aquí está quebrada la bocina pero vamos a arrancarla no sé cómo vamos a arrancar la base de la bocina mira ahí porque trae tornillos ahí está mira y cuáles tornillos vamos a quitar los que vamos a quitar son estos negros uno aquí otro aquí son los que están agarrando hasta ahí adentro que vamos a ver si este es el que si estos están bien largos mira estos tornillos están bien largos y qué y qué número de de este el t20 y 20 que 20 es el que con de torque con ese lo estamos removiendo una vez removido ya la bocina se va a venir con esta parte ok ahora por aquí está otro está otro tornillo atrás hito de ese plástico que acabo de arrancar mira también es el t20 ahí está está más corto ahora por aquí está otro es el t20 arrancas este este plástico que está ahí y lo vamos a poner abajo después de ahí vas a arrancar este aunque parece ser imposible lo vas a subir hacia arriba mira aquí yo ya lo estoy despegando mira lo tenemos que despegar por completo toda esta base que tú ves aquí ok la debemos de destrabar ahí está mira ya la estoy destrabando la estoy destrabando y ahí está ya la destrabe mira y ahora aquí tienen los tornillos los tres del regulador mira estos son los tres los tres del regulador uno dos tres para quitar esta base simplemente hay que quitar este tornillo que está aquí y ese tornillo estos estos dos estos para que tú las quitemos nada más están trabadas aquí mira aquí quitamos uno de aquel lado también quitamos el otro mira lo jalamos hacia este lado mira ahí está ya se destrabó esta parte ya la podemos quitar si queremos pero trae una conexión ahí aquí por el momento la voy a dejar ahí ahora vamos aquí está la conexión del del vidrio vamos a desconectarlo yo voy a tratar de pasarle luz directa o corriente al motorcito para ese caso vamos a ver si en realidad es un fusible o no verdad porque ahorita ya me entró la curiosidad de que de que no está reventado el chicote ahí está miren pero de igual manera pues vamos a ver qué onda porque yo ya tengo el yo ya tengo el regulador ya lo tengo ahí esta clienta vive a una hora de aquí de arizona o de phoenix a una hora más o menos entonces ella me trajo el carro antes de que me lo trajera yo yo ya le había conseguido el regulador con todo el motorcito para que no viniera nada más por venir así que ya lo tenemos voy a ver si yo en el jon que me parece que me traje esa conexión y como le pasamos corriente pues puedes utilizar dos cables hitos o simplemente con una batería de taladro le pasas corriente bueno continuamos miren en el jon que si me traje la conexión aquí la tengo entonces aquí al sacar este punto rojo procederemos a presionar el clip y al sacarlo hacia abajo mira a ver si alcanzan a ver ahí está ya lo desconecté yo ahí puedo conectar esta conexión vamos a conectar ahí una dos y tres ahí está ya hizo el clip ahora desde aquí con mi batería está le trataré de pasar corriente directo para ver si trabaja entonces eso se hace facilito de una una de una manera tan práctica y fácil de que lo metes ahí mira ahí está y le metes el otro no más no más hace un golpete o no hace nada ni sube ni baja entonces el motorcito es el que está quemado el regulador todavía puede funcionar pero no hay subió miren ya subió ahí aquí no tiene no creo que sea eso el problema entonces ahora lo bajamos ahí está no hay problema con el motorcito ni con el regulador pero que creen bueno ya está ya está arriba miren ya está arriba ahora que vamos a hacer lo vamos a desconectar y vamos a conectar el de él el original ahora una vez conectado vamos a volver a abrir el switch y vamos a ver si funciona ahí está abierto el switch y vamos a ver si funciona desde aquí si no el problema va a ser el puro control desde aquí a ver o estoy bajando el de este lado ahí bajó y no sube miren baja y no sube entonces el problema está aquí en este control vean no sube pero si baja miren aquí está el problema el detalle ya no ya no es no es nada de aquí el problema está ya aquí ya podremos volver a poner todo para atrás y enfocarnos en el control aquel el problema va a ser el control déjenme y vuelvo a armar esto bueno muchachos yo no he cerrado allá me vine a abrir aquí de la misma manera aquí tenemos el control yo ya le arranqué las tapaderas todo esto aquí es donde estoy haciendo yo mi test y el problema efectivamente pues es el control miren aquí bajamos el del lado el del lado del estamos bajando el del lado de la driver side o donde manejas y lo subemos y vean ahí se atora vean se atora ya no sube también miren pero hay que hacerle presión y ya es que empieza a subir o sea que el problema está en este ahora voy con el de aquel lado miren ahí baja y ahí ya sube miren que hice aquí yo lo que le puse fue limpiador puedes utilizar cualquier otro pero este estaba lleno de polvo tierra y todavía tiene miren todavía está bien sucio pero yo lo limpié con arrancador le puse harto arrancador de ese que uno le echa a los carros ok eso fue lo que le hice para limpiarlo entonces desde aquí lo bajamos y lo subemos miren ya trabaja perfectamente bien ok bajamos subemos ahí está no se necesitó de la cambiar el este ahora este sigue bajando pero pareciera que ya no quiere subir ahora el de este lado pero es porque yo arranqué todo esto de aquí miren por la parte de atrás lleva esta lámina lleva por la parte de enfrente lleva este también entonces hay que presionarlo fuertemente y ya sube pues listo ya están trabajando los dos miren hay que ahorita lo tengo presionado miren ahí está por eso decía que ahora ya no cuando cuando estoy grabando no sube y cuando dejo de grabar ya empieza a subir como si nada malditas drogas pero vean aquel aquel era el que teníamos el problema en aquel miren aquel ya sube y baja sin ningún problema miren nada más eso era lo que queríamos solucionar aquí adentro está haciendo falso contacto o está muy sucio así que ya se la saben hay que limpiar el control ok ahí está y nos vemos en el siguiente vídeo ya voy a armar todo esto para atrás aquí ya no hay nada que hacer recuerden tienes que tener un desarmador delgadito para ir quitando las laminitas aquí no más quite el único que quite fue el tornillo que lleva aquí adentro así que muchachos nos vemos en el siguiente vídeo cambio y fuera g compás dos mil siete 2.4 seguimos avanzando saludos a la banda pues bueno muchachos les voy a contar otra segunda una segunda parte por si ustedes quisieran quitar el el regulador yo me traje este andaba revisando los fusibles también es el paso que se hace pero de fusibles no hay nada ahora mira cuando tú si el y si el regulador está dañado hay que quitar este tornillo que tú ves aquí y hay que quitar este otro bajas el vidrio para sacar el vidrio del regulador nomás le presionas tiene un clip quitas este por la parte de abajo así como están estos dos estos dos son los que detienen al regulador ese y este de aquí el regulador ya se va a salir solo pero el cuando bajas el vidrio bueno por ejemplo mírate aquí lo vamos a bajar un poco dije a subir no a bajar rayos estaba abajo bueno mira ahora si miras a ver en esa posición vamos a decir que yo ahorita quisiera sacar el vidrio simplemente empujo este hacia allá mira lo empujo hacia allá y con la otra mano jalo el vidrio hacia arriba mira este plastiquito y de esta manera de este otro lado digo a ver vamos a ver si lo tenemos por aquí pero yo lo hice ya quitado mira ahí está el otro plastiquito mira a ver si lo alcanzas a ver ahí adentro con un desarmador lo empujas hacia allá no tampoco demasiado fuerte simplemente lo empujas un tanto y ya el vidrio ya lo puedes empujar hacia arriba y prácticamente ya saldría el regulador pero este lo levantas quitas este plástico entonces yo ya no necesité nada de eso ya no fue necesario aquí ya le voy a poner el clip no se traba ahí está no estaba bien conectado ahí está este lo ponemos para atrás hay que irlo metiendo miren que de volada se va metiendo miren hay que buscarle hacerle juego y ya entró miren aquí aquí ya no hay nada que hacer más que poner ese tornillo ok ahora ahí está vamos a volver a poner el de los de las bocinas no más son esos tres tornillos bueno cuatro con este entonces ya quedó al 100 ya no miren vidrio subiendo vidrio bajando y desde allá ya se hace el movimiento alterado ya se hace desde aquí para los dos mira aquí aquí voy a subir este era como si nada este era el que ya no quería tampoco un poco ya no quería subir pero mira ahí está el así de sencillo se solucionó el problema ahora sí que el regulador que yo tengo ahí guardado por lo regresaré vaya que lo bueno que aquí hay que comprarles garantías si no le compras garantía pues ya valió entonces muchachos saludos a todos seguimos avanzando ahora sí pare de sufrir